Todo lo que sucede alrededor del Club América la puedes encontrar en OneFootball La mejor aplicación para seguir los partidos minuto a minuto Y el día a día de tu equipo favorito Aquí abajo en la descripción te dejo el link para que la descargues Un saludo para la banda de cremas hoy Aguante la crema la puta madre Pues llegó el día de la semifinal de Copa En esta ocasión si tenemos muchas posibilidades de poder alzar esta Copa Desde que se volvió a implementar este torneo No hemos tenido mucha suerte en dos semifinales nos han eliminado Pero en esta ocasión creo que tenemos una gran oportunidad para sacar la victoria Hoy y dentro de ocho días poder alzar la Copa Tijuana a lo largo de este torneo ha estado con altibajos Jugamos contra ellos el próximo sábado también Hoy tenemos que ganar 90 minutos Tenemos más equipo que ellos Tenemos más juego que ellos Así que no será difícil sacar esta victoria Estamos recuperando mucho nivel Después del inicio Y hoy yo creo que si se puede Hoy ganamos un saludo a toda la banda del cremas hoy Y nos chingamos a los cholos ¿Cómo de que no? Bienvenidos amigos al Estadio Slej El día de hoy te tenemos al primer finalista de la Copa MX Aficionados que viven la intensidad del fútbol ¡Venga vamos a los cremas la puta madre! ¡Golazo la madre! ¡Qué golazo! ¡Vamos! ¡Gracias! Un buen primer tiempo, dos golecitos, fácil, sencillo, podemos ganarlo bien esto. Con toda el paz, mi corazón pintado mi corazón, que me tiene el mejor, que sigan donde vas, en la puerta de mi vida. Aparece la bomba. ¡Me pido! ¡Gracias! 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 No hay duda de que somos más poderosos que Xolos tenemos amplias posibilidades de ganar esta copa por mí después de despreciarla, aceptarla, quererla, obligárselos Ya estamos en la final Esperemos que No la caguen Tengamos que viajar a Juárez Pero espero que la final sea Lucidad universitaria Se viene otra semana Importante Porque sería la final Y el partido contra los Arrimados ¿Cómo viste el partido? Muy bien, nos gustó Contundente, ¿no? Mucha superioridad Diferencia Ojalá que la final sea Sí, yo quiero que sea aquí No quiero ir a Juárez No, yo tampoco Voy a tu Juárez el viernes Sí, por supuesto Hola, un saludo a toda esa banda americanista Que viene a apoyar Por fin encontramos al del Crema Hoy buscándolo Todo el torneo Por fin lo encontré Este güey sí siente los colores Saludos banda Vamos, nos creemos la puta madre Saludos banda Saludos La vieja que me fue Esa de su puta madre Se pasó de verga La que Tengo que ponerle La América La perra Le va a las chivas No mames No mames A las chivas Quería que me cambiara De la América A las chivas Yo a Pina No mames Te amo No mames No mames No mames